Y con nosotros está ya José Miguel Herrera, él es uno de los sobrevivientes de el Costa Concordia. Aquí me ha hecho entrega de su carné de tripulante, ahí está, del Costa Concordia, José Miguel Herrera, bar boy, ¿no? del Costa Concordia, y aquí atrás todas las especificaciones, peruano, fecha de nacimiento, 84, eres joven, ¿qué edad tienes? 27. 27 años, y bueno, esto lo tienes que guardar, ¿no? Esto lo tienes que guardar porque lo que ha sobrevivido es sin duda un acontecimiento histórico. Bienvenido de vuelta, de verdad nos da mucho gusto tenerlos aquí, donizanos. Muchas gracias. Bueno, qué decirte, estos días han sido bastante difíciles. Justamente de viernes para sábado que empezábamos nuevamente un crucero, con la expectativa, bueno, en Sabona, donde siempre se realizaban los simulacros, los driles, que llamamos nosotros, generales. Justamente un viernes 13, ¿no? Casi 10 de la noche, donde se produce el primer impacto. Exacto. Bueno, yo estaba en mi pantry, como te estaba informando, y en eso el barco se inclina para un lado. Fue con fuerza, simplemente atiné a ir a mi bar y tratar de agarrar los vasos. Pensábamos, como a veces hay rapsi, movimiento del mar, pensábamos que era eso quizás. Pero se apagaron las luces, indicaron que era un problema eléctrico, que todo estaba bajo control. Pasaban los minutos y todo seguía igual. Después de eso el barco se inclinó para el siguiente lado, que bueno, es el lado el cual finalmente se terminó hundiendo, como se nota en las imágenes. Esta es una señal en vivo, te cuento, José Miguel, de los últimos esfuerzos de rescate en el Costa Concordia. Y tú trabajabas en el bar, entonces, tú conocías o conoces a Erika Soria. Sí, compañera de trabajo. Como, bueno, ahí era Cocktail Waitress. ¿Y trabajaban en el mismo lugar? Bueno, los Cocktail Waitress normalmente rotan semanalmente sus schedules, sus horarios. Y la semana anterior, ahí está, sí habíamos trabajado juntos. Bueno, esta semana no lo había visto, bueno, en el horario laboral, pero sí quizás al momento de ir a comer en el comedor si lo había visto. Cuando pasa esto, ya prácticamente siendo más de las 12, es la última vez que el labor va a ver, como te estaba diciendo. A ver, cuéntame, ¿cuándo fue y en qué circunstancias la última vez que viste a Erika Soria? Bueno, justamente cuando el lado del Master Station, que se encuentra en este caso ya dentro del mar, del lado que está inclinando hacia arriba, Erika estaba esperando por las botes a la vía del barco. Pero ya era imposible bajar por ahí porque estaba inclinado el barco y chocaban con las paredes. O sea, no podían bajar esas lanchas. No podían bajar esas lanchas, pero aún había gente esperanzada en que sí podían, porque había gente trabajando. Mi amigo José Luis justamente estaba apoyando a bajar estas lanchas, estos botes, perdón. Cuando viene una persona y dice que, bueno, ya era imposible que se vayan hacia el otro lado del barco. Es ahí donde la cantidad de gente que sale alborotar desesperada, empujándose, cayéndose, gente mayor. Y ahí veo a Erika. ¿Hablaste con ella en estas circunstancias? Ella se acercó a mí justamente, se pone detrás mío y me dice que estaba asustada, que estaba con miedo y que no sabe qué va a pasar. Y es cuando le digo que se tranquilizara que todo iba a estar bien, porque si sigue así y va a ser peor, le va a cundir el pánico quizás también. Y bueno, como que se tranquilizó, aparte también varios peruanos más se acercan ahí y en ese momento, entonces la dejo un poco calmada y con el resto de gente. Y es donde yo también voy a buscar a mi amigo que estaba ayudando a bajar las balsas y bueno, ahí ya perdí el contacto con ella. ¿Ese fue el último momento que la viste? El último momento. ¿Cómo es que te salvas tú, José Miguel? Bueno, como te indico, justo mi amigo estaba ayudando a bajar las balsas, en este caso, José Luis Reaño. Y yo voy a verlo y estábamos en la partida superior del Master Station. Y otro amigo, Oscar, que nos ha dicho que el barco había sido golpeado por unas rocas. Nosotros no sabíamos hasta ese entonces que había golpeado unas rocas. Pensábamos, como decían, que era un problema eléctrico, que era un problema eléctrico. Es ahí cuando ya vemos que ya no podíamos salir del otro lado del barco y ya no teníamos balsas para poder evacuar. Y una escalera externa, que se puede apreciar quizás, dentro de ese lado que se encuentra mirando hacia arriba, es por ahí donde bajamos, del cuarto piso. Desde ese lado, digamos, ¿no? Bueno, del otro lado. Ajá. Que viene a ser el... Claro. Y bajamos por esa escalera externa, que era nuestra única salida, y luego saltar. En un comienzo, una lancha con motor me decía que salte, pero que salte al agua y que ellos me iban a tirar un life raft, que es como un aro, ¿no? Pero yo no quise poner miedo a la hipotermia, porque allá es invierno, el agua muy helada. O sea, el agua era fría, fría. Es muy helada el agua de mar. Y de noche, ¿no? Peor aún. Y, bueno, es donde inflan una balsa extra y la tiran. Y ahí fue donde yo salté. Y ahí me jalaron. Y pude entrar a la lancha. Me imagino, fueron momentos de pánico. Sí. ¿Pensaste lo peor, José Miguel? Sí, de verdad que sí, porque para que quede como única salida en este caso, ya no había otra forma de salir, quizás. ¿Este era tu primer contrato en el crucero? Sí, mi primer contrato. Ya llevaba casi siete meses. ¿La experiencia que te llevaste? Sí. De verdad que aún tengo en mi cabeza las imágenes, las caras, ver a las personas mayores temblando, mirando, sin saber qué hacer. Sí, es difícil. Y ahora, esto evidentemente para ti representa un trauma psicológico que tendrás que procesar, ¿no? Imágenes, como dices, muy duras, que te han tocado vivir. Ahora, ¿qué vas a hacer tú, personalmente? Bueno, la vida continúa, gracias a Dios, con una nueva oportunidad de seguir adelante, emprender quizás distintos rumbos, otro tipo de alternativas. ¿No piensas volver a un crucero nunca más? No. ¿Ni hablar? Definitivamente no. De acuerdo. ¿La empresa se está haciendo cargo de todas las necesidades suyas? Justamente sobre eso también nos informaron que antes de partir de Italia queríamos dejar en claro con relación a lo que vienen a ser las pérdidas que hemos tenido, tanto pérdidas materiales como con relación a los pagos que quedan pendientes. La empresa ha dicho que sí nos va a retribuir los pagos y también va a hacer la devolución de las pérdidas materiales. Pero hablamos con un abogado allá para que sea también caro del extra, que en este caso venga también a correspondernos por ley, que es una indemnización. Por supuesto. Y bueno, es lo que hemos dejado pendiente allá en Italia. Y de esto se está encargando el abogado. Bueno, cuando llegaste ayer en Jorge Chávez había muchas historias, muy felices entregas. La de un trabajador, de uno de los tripulantes, que conocía por primera vez a su hija. Eso se me ha quedado en la memoria. Quiero preguntarte por esa persona. ¿Quién es? ¿Lo conoces? Sí, un par de veces hemos tenido la oportunidad. ¿El que hacía en el crucero? Bueno, él era el encargado de, como te estaba informando, de los que entregan los uniformes, está en esa área. Exactamente no sé el nombre del área. Ya, pero, ¿cómo se llama? Érica. Ya, ya. ¿Y él no conocía a su hija? No. Porque van ustedes varios meses, ¿no?, a bordo de los cruceros. ¿Cuántos meses, por ejemplo, te correspondía este contrato? Tenemos un contrato por ocho meses. ¿A bordo de la nave? Así es. Yo estaba prácticamente ya llegando el séptimo mes. Y, bueno, no llegué al culminar el séptimo mes por la tragedia, ¿no? Cuando te recibió tu familia ayer en el aeropuerto, ¿qué sensación tuviste? Es una alegría inmensa haber pasado todo esto y volver a ver a tu familia. O sea, las ganas que tú tienes ya estando allá de volver a ver a tu familia y haber pasado una situación así, con mucho más ganas quieres ver a tu familia, a tus seres que quieres. En ese caso, mis papás, mis hermanos, mi enamorada, los mejores amigos que estuvieron presentes. Las personas que yo pensé que iban a estar ahí, estuvieron ahí. Qué tremenda la experiencia por la que has tenido que pasar realmente, José Miguel. Tú, en el momento de la crisis, ¿llamaste a tu familia en algún momento para decir lo que había pasado? Sí, justamente en el primer impacto que tuvo el barco, llamé a mi enamorada, Carla. Pero le informé que había tenido un colapso en el barco, más, parecía que no era nada serio. Después, a medida que ibas, como te digo, pasó nuevamente la siguiente inclinación. Volví a llamarla y le dije que ya era algo más serio. Y después que suena, casi después de una hora, el abandono del barco, es donde también vuelvo a llamar a mi enamorada y a mi papá. Y le informé la situación. ¿Qué les dijiste? Papá, el barco se ha perdido en la nave. Están informando a abandonar el barco. Está que le he entrado al barco. No sé si podría llamarte posteriormente. Dios mío, ¿qué te decía tu padre? ¿Qué preocupación? Mi papá se quedó sin palabras, no supo qué decir. Y yo con él la llamada. ¿Y después de cuánto tiempo pudiste reconectarte con ellos para garantizarles que estabas ya bien? Por esos momentos de angustia para tu familia, realmente deberían haber pasado muy lento, ¿no? Yo fue prácticamente cuando pude saltar a la balsa. Ellos me estaban llamando ya al celular. Después me llamó mi hermano, el menor, Dennis. Qué alivio, deberían haber sentido enterarse de que ya estabas bien. Sí, y después me siguieron llamando ya cuando estuve en Tierra. Qué bueno, qué bueno, José Miguel. Ahora, tu intervención en el momento de la emergencia, ¿cómo fue? Porque sabemos que muchos pueblanos fueron muy valientes en el momento de la crisis. Todos. Y realmente estuvieron a la altura de esta emergencia. ¿Tú tuviste la oportunidad de asistir a algunas personas que de repente necesitaban asistencia en este momento tan urgente? Sí, como te informo, personas mayores que no sabían qué hacer. El barco normalmente tiene simulacros, los driles, semanalmente. Y cada persona es responsable de un punto de evacuación. Mi amigo José Luis atinó a ir a su punto de evacuación y a ayudar personal con un chico más de la India. Los oficiales del barco brillaron por su ausencia. Los que nos supuestamente capacitan. Yo no fui a mi punto de evacuación, más me quedé en el piso en el que estaba llevando gente. Pero estuve ahí hasta que ya prácticamente ya también tenía que salir del barco. O sea, aquí hubo una negligencia de los que supuestamente debían encabezar, ¿no? De manera sólida la evacuación. Bueno, partiendo desde el propio capitán que hizo ahora no de nada, ¿eh? Efectivamente. ¿Y qué tal era este capitán? ¿No se lo cruzaste? Sí, a veces. Bueno, nunca he tenido la oportunidad de hablar con él directamente. Es el capitán del barco. Pero que el capitán tenía una actitud displicente, desentendida con el barco, que andaba más bien de parranda, andaba con mujeres. ¿Es cierto eso? ¿Se hablaba de eso entre la tripulación? Se corren ese tipo de rumores, más yo no te puedo asegurar si es cierto o no, porque nunca lo he visto en esa situación. Ya, pero la actitud de él, ¿cómo era? Pero es un tipo que tuvo una lamentable reacción, ¿no? Yo lo veía como una persona calmada, tranquila. En el sentido de que te saludaba, te hablaba de buena forma. Nunca tuve ningún inconveniente con él. Como te digo, no te puede decir o corroborar ese tipo de información. De acuerdo. Bueno, qué bien que estés bueno y sano. Y solo nos queda ahora orar porque se encuentre Erika Soria. Viste, te vi muy emocionado con estas imágenes de la vigilia que presentamos antes de tenerte aquí en vivo. ¿Qué mensaje le darías a la familia y a los amigos de Erika Soria que aún esperan saber qué pasó con ella? Que la esperanza es lo último que se pierde y que ojalá esperemos que Erika esté en algún lugar de los alrededores, pero que esté con vida. ¿Es posible eso que haya vagado por un lugar en donde todavía no se le puede ubicar y que todavía esté bien? ¿Es una posibilidad? Sí, podría ser una posibilidad. Yo creo que sí. De acuerdo. Bueno, José Miguel, te agradezco por este testimonio y la verdad nos da mucho gusto tenerte a ti y a nuestros otros compatriotas que padecieron esta enorme tragedia de vuelta en casa con sus familias, con sus seres queridos. Y realmente esta es una experiencia que difícilmente te abandonará a lo largo de la vida. Un avión. Muchas gracias.